Señoritas, señoras, señores, muy buenas tardes, bueno, días, días, días todavía. Cambiar el idioma. Eso, perfecto. Mmm, supongo que me escuchan, ¿verdad? Pienso que sí. 35 personas. Bien, ya tienen cámaras, ya tienen micrófonos, ya tienen la traducción de la sesión en castellano. Y, bien, estamos 35 personas, vayan nomás llamándoles a los que faltan, pongan un mensajito ahí en su chat grupal, donde tengan, que tenemos Cajut, Cajut grupal, para resolver un problema de balances con reacción química. Entonces, que no, que no falte nadie, por favor, mientras yo voy llenando los datos que son necesarios para, para esto, ¿sí? Paralelo 1. Hoy es nuestra última clasecita y hacemos el último Cajut grupal, ¿de acuerdo? Antes de los exámenes, ya, de aquí ya no nos vemos con ustedes, hasta el día de la confrontación de las notas, ¿no? Cajut grupal de balances de energía y masa de corrección química. Bien. Entonces, vayan nomás llamándoles, pongan ahí un mensajito en la, en la, en la, en donde tengan, eso, 37, ya van llegando. Bueno, avísenles que tenemos Cajut grupal el día de hoy. Y es un ejercicio, un ejercicio de balances con reacción química, ¿de acuerdo? Van a encontrar una temperatura de salida de gases de combustión, así como algo, algo parecido a la, en, temperatura diabética de la llama, ¿no? Bien. Asistentes, veamos cuántos tenemos. Aquí estamos con 32 personas, 37 aquí en el Teams. Bueno, perfecto. Entonces, mientras vamos haciendo los grupos, ya les voy separando en las salas. Ya está el Cajut listo también. Perfecto. Entonces, la primera indicación es, todos los preguntas que les voy a hacer en el Cajut son datos para resolver el problema. Así que, mi recomendación es que, pues, cada una de las preguntas vayan ahí escribiendo las respuestas que van sacando. Ya van a ver que es súper sencillo, ¿sí? Pero, eh, pero, eh, les va a servir para llegar al final y hacer, eh, ya te digo, encontrar la temperatura a la que sale esta mezcla de gases del reactor, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos toma un tiempo inicial en separarnos, ¿cierto?, en los grupos, colocarles dentro de cada uno de los grupos para que puedan hacer las discusiones, etcétera. Pero, eh, pero, eh, como es esto, eh, hasta tanto ya les avisan y ya se nos unen más personas, ¿vale? Entonces, aquí que corra, que corra este Cajutcito. Todas las respuestas que salen del Cajut, todas sin excepción, eh, son, eh, salidas útiles para resolver el problema. Así que irán copiando, irán, eh, ya estarán listos, ¿no? Vamos a hacer preguntas y respuestas, sí, Diego Español, tener preguntas de al azar, no, orden de respuestas de al azar, sí, ya, perfecto, pum, listo. Equipos de dispositivos personales, empezar, ping, está 10 de equipos, dice, ah, ah, 10 de equipos, entonces, hagamos, 10 de equipos hacemos, ¿cuántos son? A ver, sí, a ver, añadimos de equipo. ¿Qué pasó contigo? Yo quiero agregar equipos, equipo fuego, o sea, no, sol, añadir equipo, ¿no? No me deja, oh. A ver, un segundo. Uy, está colgado esto. Está colgado, está colgado. Pero, es que todavía no se vaya a unir. Se colgó por un culo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espéreme dos segundos, por favor, que se me colgó el computador desde el cual estaba haciendo la transmisión antes. Y miren, o sea, se colgó horriblemente y está reiniciando la compu, ¿no? Entonces, espérenos un ratito. Está ahí colgada totalmente y está reiniciando la computadora. Sí, entonces, un segundito, un segundito y ya me vuelvo a conectar. ¿Sí? Y hasta tanto, llámenles a los compañeros. Bueno, menos mal avanzamos a poner el presente y avanzamos a hacer la lista, ¿no? Pero, un segundito, por favor. Que reinicie la pobre máquina y arrancamos con esto del cajuto, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasaría? Estaba también... Ya pide, pide descanso por lo que veo la computadora. Política de privacidad, bueno. Hasta tanto, ¿ya estarán? ¿Cuántos estarán? Cuando se colgó la máquina, avancé a ver y estaban chat. Cuarenta y cuatro personas, no. Bueno, no lo sé. No sé exactamente cuántos están ahora en la reunión, como estoy conectado desde el teléfono. Estamos treinta y nueve. Una persona me escribió y me dijo que le había escrito por interno a usted, porque ahorita tuvo una calamidad doméstica y quería ver si se le podría tomar después. No sé si le podría ver el mensaje. Es Jorge Andrade. Ya. No lo sé, porque ya de aquí, con ustedes no me vuelvo a ver hasta el día del examen. Este es la última. Claro. Sí, pero tal vez así como les puso a los chicos del P2 cuando no habían dado, creo que daban a veces con nosotros, el cajuto. Con ellos tengo el paralelo dos, hacemos este cajuto hoy día. Hoy día, hoy día, hoy día en la tarde, claro. Ojalá la calamidad doméstica que he tenido, compañero, ya esté solucionada para la tarde, ¿no? Ya, profe, yo le digo que le escriba entonces. No, no hace falta. Ya, ya, como esto está grabado, ya está, ya está dicho, ¿no? Entonces, avísale. Y bueno, él verá la grabación que si fue de unicio el día miércoles 23 a las 4 de la tarde y con el otro paralelo, pues no habría problema. Ya, gracias, Inge. Así que un segundito de paciencia, por favor, chicos, gracias. 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 ¡Gracias! 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 No regresa el computador todavía, chicos, así que esperemos un segundito más, por favor, ¿sí? Gracias. 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 Parece que ya estoy aquí en la compu otra vez, ¿de acuerdo? Les comparto mi pantalla para que se vayan inscribiendo en los equipos. Mientras tanto, yo voy preparando las salas aquí en el Teams. ¿De acuerdo? Con estos 10 equipos he hecho en el Cajut Salas. A eso, hagamos 10 salitas. Tenemos 10 equipos, 10 salas. A ver. Vamos a las salas. Vamos a las salas. 10 salas. Configuración de las salas. Listo. Lo que no entiendo es por qué no me deja. Se quedó esto con las salas de ayer. Facilita, ya. Eso, aquí tenemos todas las salas. Perfecto. Abramos nuevamente. Eso, manualmente. En total 10 salas. Crear las salas, ya. Ustedes síganse, por favor, uniendo el Cajuto. Yo le voy a ir preguntando nombre a nombre. Para que me digan en qué sala están. Ya les voy a poner los nombres de las salas de acuerdo a los grupos de Cajut. Equipo Fuego. Ya les voy a ir nombrando. Ya les voy a ir pidiendo cada que me dé los nombres. Así que, por favor, ustedes síganse uniendo a las salas. Mientras yo voy renombrando las salas que me dio el Teams aquí. Equipo Océano. Equipo Zul. Equipo Océano. Equipo Océano. Renombrando el bosque. Ahora el equipo Océano. El atardecer. Renombrando las salas. La esta se llama Atardecer. Enhorar. La esta se llama Agua. Bien, ya les voy a ir nombrando cada uno de ustedes para que sea una ámbar. ¿Y qué? Sí. Lo que pasa es que a mí se salió de noces y ya le entré de nuevo, pero me dijo que mi nombre está en uso y ya le puse otro nombre, pero me salió ahora en el equipo Atardecer con el nombre que puse antes y con el que estoy ahorita. Entonces. ¿Qué nombre pusiste antes para borrarte y en qué equipo estaba? Osorio Belén. Osorio Belén, ajá, le voy a atardecer ese de ahí. Te vuelvo de aquí, ¿no? Sí, ajá. Ya, te vuelvo de aquí, listo. Y que a mí me pasó lo mismo, se me salió y ahora intento volver a entrar con mi nombre y me dice que ya está en uso. ¿Qué nombre eres tú? Doménica Saltos, pero no sé en qué equipo quedé mismo. Bueno, tienes que, ya ver, ya te voy a, ya le vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Verdad? A ver, Doménica Saltos. Y ya a mí también me dijeron lo mismo. Ya, uno por uno, uno por uno, por favor. Uno por uno, déjeme terminar de renombrar las salas aquí en el Teams medianoche. Ya, ahora sí, vamos, uno por uno. A ver. Osorio Belén está listo. ¿Cómo se llama la persona que me habló primero? Doménica Saltos. ¿Dónde estás? Déjame ver. Doménica Saltos. No te veo aquí. Ya voy a volver a entrar para ver si ya funciona. Sí, porque no te veo. ¿Y la otra persona? Yo no salí sin je, estaba en el equipo bosque. Creo que era. Estabas en el bosque. No estás, no te veo, mira. Guay. Les voy a ir llamando para, para. Inge, disculpe, ¿podría borrarme de nuevo? Porque lo que pasa es que no me vale la compu y voy a ver si entro mejor por el celular. Porque está cerrándose acá. Entra, entra por donde puedas entrar. Voy a ir llamando a las personas que están en la sala fuego. A ver, Dom. Adonis Darío Bonilla, ¿en qué sala estás? ¿En qué sala estás? Anaí Cristina Freire, ¿en qué sala estás? Anthony David Guarnizo, ¿en qué sala estás? Inge, Adonis dice que está en la de fuego. Adonis dice que está en la de fuego. Inge, buenos días. La compañera Anaí tiene problemas en el micro. Está en el equipo atardecer. Atardecer, gracias. Anthony David Guarnizo. Nada. Belén Daniela Osorio. Aún no acabo de entrar, profe, por lo de la celular. Braulio Iván Ramos. En el equipo Océano, profe. Océano. Equipo Océano, gracias. Damari Sarayí Tonata. Equipo Medianoche. Gracias. Daniel Alexander Dueñas, ¿puede ser? ¿Cómo va, profe? Equipo Bosque. Bosque. ¿Dónde está el bosque? Aquí está. Dilan Alejandro. León Ramos. En el equipo Océano. Océano. Doménica Valentina. En el equipo Atardecer. Atardecer. Eduardo Patricio. Medina Cuato. Bueno, sin que hay en el equipo Sol. Equipo Sol, muy bien. Estefany Michel. En el equipo Sol. En el equipo Sol, Inge. Gracias. Fernanda Justín Aguirre. Fernanda. Buenos días. En el equipo Océano. Francis Estefanía. Buenos días, Inge. En el equipo Coral. Coral. Génesis Mariana Saritava Mora. Buenos días, Inge. En el equipo Fuego. Fuego. Gracias. Gerardo Giovanni. Alcibar Olviar. En el equipo Océano, Inge. Océano. Gracias. Germán Nicolás Almeida. Buenos días. En el equipo Ámbar. Ámbar. Ay. Uy, perdón. Se me movió esto. ¿Dónde estaba? Germán Nicolás Lucito. En el equipo Ámbar. Gracias. Buenos días. Heide Anaí López. Buenos días, Inge. En el equipo Fuego. Fuego. Gracias. Irving Ariel Moreta. Buenos días, Doc. En el equipo Fuego. Fuego. Jan Michael Samuesa. Buenos días, Doc. En el equipo Medianoche. Medianoche. Jennifer Maite Enríquez. Buenos días, Inge. En el equipo Nube. Nube. Joel Santiago Isa. Buenos días, Inge. En el equipo Agua. Agua. Joana Estefany Solís. Jorge Neftalí Pacheco. Buenos días, Inge. Inge. En el equipo Nube. A ver, se me cruzaron dos audios. Estaba con Jorge Neftalí Pacheco. Buenos días, Inge. En el equipo Sol. Sol. Gracias. Joana Estefany Solís. Inge, no me escucha. Sí, te escucho, dime. Ah, ya. Yo estoy en el equipo Nube. Gracias. Jorge Vinicio Sanguesa, puede ser. Sangucho. En el equipo Agua Inge. ¿En cuál? No te escuché. Agua. Agua, gracias. Jocelyn Disset. Alomía. Buenos días, Inge. En el equipo Agua, por favor. Jocelyn Estefany. Estefany. Jocelyn Estefany Márquez Cuesta. En el equipo Coral Inge. Coral. Jocelyn Estefany Correa. En el equipo Bosque, Inge. Bosque. Kevin Andrés Dinapanta. Inge, buenos días. En el equipo Medianoche. Lisset Pamela Ayala. ¿Cómo? Lisset Pamela. En el equipo Agua. Agua. Agua, agua. María Emilia Carrera. En el equipo Bosque, Inge. En el equipo Bosque. Melania Angelita Takuri. Equipo Océano Inge. Buenos días. Buenos días. Michelle Alejandra. Buenos días, Inge. En el equipo Nube. Nube. Milena Fernanda Tapia. Equipo Coral Inge. Equipo Coral. Coral. Coral, Coral, Coral. Nancy Verónica Jaramillo. Camiche. Camiche. En el equipo Océano. Nathalie Carelis. Vera Mendoza. En el equipo Atardecer. Nayeli Elizabeth Isa. Buenos días. Disculpenme, se me volvió a reconectar y estoy en el equipo. No sé si... Estoy ahí mismo. Ahorita estoy en el equipo Nube. No sé si me puede confirmar, por favor. En el equipo Nube. Tu nombre es Nayeli Isa, ¿sí? En el equipo Nube. Sí. Ya, gracias. Pamela Giselle Ruiz. Pamela Giselle Ruiz. No está. Pamela Taiz Guamano. ¿Ay? Estoy tratando de hablar con Pamela Taiz Guamano. Dígame, Pamela Taiz. ¿Y qué soy, Pamela? No sé por qué no se metió el audio. Yo estoy en el equipo Coral. Gracias. Equipo Coral. Muy bien. Paula Alexandra Grijalva Palomino. En el equipo Nube. Nube. Samantha Isabel Valladares. Ya, en el equipo Ámbar. Gracias. ¿Está alguien Fabricio Cargua? Buenos días, Inge. En el equipo Medianoche. Taiz Carolina Pinargote, ¿puede ser? Sí. Taiz Carolina Pinargote. Hola, Inge. ¿Se me escucha? En el equipo Bosque. Bosque. Viviana Cristina Fuentes. ¿Fuentes? Sí, Inge. En el equipo Ámbar. Ámbar. Perfecto. ¿Quién tengo sin asignar? Déjenme ver. Un segundo. Yo, Inge. Un segundito. Un segundito. ¿Ya? Aquí tengo cuatro personas sin asignar. Les voy a llamar por su nombre. Adriana Elizabeth. En el equipo Ámbar, Inge. Ámbar. Adriana Elizabeth Criollo. Listo. Sin asignar tengo Anthony David Guarnizo. Sí, Inge. En el equipo Terdece. Ajá. Gracias. Belén Daniel Osorio. En el equipo Oceano. Oceano, ya. ¿Y quién más me falta? Déjenme ver. Y Pamela Giselle Ruiz. ¿Quién me escuchó? Ajá. En el equipo Coral. Coral, Pamela Giselle Ruiz. Gracias. Listo. Ya les tengo todos asignados en las salas. Déjame ver aquí el Timis. Me dice. Ya, no hay. Entonces, les voy a transferir. ¿Qué? Profe, profe. Inge. Dígame. Disculpe. No sé qué pasó, pero me cambió de equipo. Ahora estoy en el equipo Oceano. En el equipo Oceano. A ver. ¿Y ahora cómo hago para...? ¿En cuál estabas antes, Genesis, Mariana? En fuego. Antes estaba en fuego. A ver. Entonces, déjame ver cómo funciona esto. Genesis, Mariana. ¿Y cómo te saco de aquí? Es que no sé cómo sacarte el equipo. No sé eso. Si no sé. Volver a crear salas, no. Eliminar las salas, no. A ver, aquí. Puedes... Ah, es que... A ver. Voy a abrir las salas. Y las personas que están en el equipo cambiado se quedan a... Regresan acá a la sala principal, por favor, para ver si les... Si puedo cambiarles de sala, ¿no? Ya. Se están abriendo las salas. A ver. Alguien me pone algo en el chat. Vamos a ver. En la fuego. Ah, donis. Bueno. La gente veo que tengo manos levantadas. A ver, veamos cómo podemos hacer cambiarles de sala, porque se están abriendo las salas aquí en el Teams. Capaz que abiertas las salas, les puedo sacar. Ustedes cuatro tienen ese problema. Dylan Alejandro, Braulio Iván, Gerardo Guevane y Génesis Mariana. Sí. Carambas, carambas, carambas. Ah, ya están abiertas las salas. Dale, va a ver. Génesis Mariana. Ah, no. Ah, qué interesante. No sé cómo sacarte de la sala. No sé cómo sacarte de la sala. Qué interesante. Inge, y no, tal vez le puedo decir a alguien de ese equipo que me llame. No sé si así funcione. Yo te puedo... Sí, del equipo del que te corresponda. Mira, a ver si me decís que te llaman desde ahí. Ya. Ah, sí, porque yo no puedo. Solo puedo enviar la solicitud para que te unes a tu sala, pero no les puedo asignar participantes. A ver, veamos. A ver, Dylan Alejandro León, ¿a cuál era el que debías ir tú? Eh, estaba en el océano, pero me cambié. Ahora estoy en el equipo de agua. Estás en el agua, te cambio en el océano. Alejandro, en el océano. Díale, Alejandro, te pongo. Ah, carambas, no entiendo por qué no me deja. Que no estás en la rubión, dice B. ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo llegaste acá? Eh, sí, está verdad. Dicen que no vale llamarnos. Sí, es que eso estoy viendo yo también. Dylan Alejandro. No me deja, no me deja, es que no me deja. No me deja esto. Dylan Alejandro me sale sin asignar y me sale que no está en la reunión. Que ahora están disponibles. Ah, qué cosa. Pamela Taís Guamán dice que tampoco está. Inge, no, lo que pasa es que en el momento que usted me nombró, la señorita Pamela, la otra señorita Pamela contestó y usted se confundió y me puso en la otra sala. Yo estoy en el equipo Sol. Por eso me mandó el equipo a Coral. Madre de Dios. A ver, déjame ver qué puedo hacer. Déjame ver si es que esto funciona. Un segundito. Qué locura. Ah, ya tengo. Ay, 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 ya. A ver, asignar participantes. Vamos a ver, un segundito. Braulio Iván, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, ¿quién más era? Adila Alejandro León, ya está. Un segundo, ya sé cómo funciona esto. León está sin asignar. ¿Quién más está aquí? Pamela Taís. ¿Tú estás cambiada? Sí, dije. Ajá, en el equipo Sol soy, por favor. Un segundito. Pamela Taís está sin asignar ya. Un segundito, espérenme un ratito. Ya les estoy sacando de las áreas anteriores. Ya entendí. ¿Quién más? Yo, dije. Ahorita vi que se me cambió. Ya, un segundito. Génesis y Doménica, ¿no es cierto? Un ratito. Génesis. Génesis. Estabas en el fuego. Te saco de ahí, ¿verdad? Sí. Y Doménica. Ahora estoy en el equipo medianoche. Doménica, Valentina, estabas antes en atardecer, ¿verdad? Sí. Ya, un segundito. Ya descubrí cómo se hacía esto. Cinco personas están sin asignar. Vale, muy bien. Ahora les asigno estas cinco. Cinco son, ¿no? Dos, cuatro. Yo también, Inge. ¿Qué eres vos? Alcibar Gerardo estaba en el equipo Océano y me mandó al atardecer. Ya, Alcibar, un segundo. Un segundito. Ya te saqué de aquí y ahora sí les vuelvo a asignar a los seis. Un segundito. Un ratito. Qué fuerte esto asignaría. A ver, vamos a ver. Braulio, Iván Ramos, ¿a qué sala deberías estar? En el equipo Fuego, profe. Fuego, listo. Dylan, Alejandro León, ¿en cuál es tu equipo? El equipo Agua. Agua. Doménica, Valentina. Estoy en el medianoche. Tienes que ir al medianoche, listo. Génesis, Mariana. Al equipo Océano. Océano, gracias. Y Gerardo, Giovanni. Al equipo Atardecer. Al Atardecer, ¿dónde estás ya? ¿Alguien más está así? Creo que ahí están ya todos listos. Ah, me falta Pamela, Thaís. Sí, en el equipo Sol, por favor. Alguien más, creo que era alguien más, ¿no? Ah, perfecto. Ahí les debe llegar la invitación para que se unan y ya empiezo a colgar el cajuto. Ya, entonces, como les decía antes, todas las preguntas que salen del cajuto les sirven, ¿no? Ah, perfecto. Ya están todas ahí. Empezamos en breve. No, 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 no Gracias. 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 Vamos a ir al siguiente para el CO2 gas. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Sube el equipo a medianoche y el atardecer. ¿Cuál es el DHF para el hidrógeno? Gracias. 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 Y el equipo Fuego le pisan los talones del equipo Coral. Siguiente. Gracias. 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 ¡Bien! Y ahora sube el atardecer. ¡Bien! ¡Vamos ahí! Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Sube agua y sube coral. dos preguntas finales correcto suben el equipo agua y el equipo medianoche última pregunta suben el equipo suben el equipo suben el equipo suben el equipo Ah 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, hemos cumplido. Oh, problema con el local host, ¿qué es? Hay problemas con el local host. Sí, definitivamente la maquinita está ya pidiendo, pidiendo perdón a Cristo. Así son las máquinas. Toda la pandemia va a durar esta computadora. Después que ya tengo que cambiarla. Y ahora lo que no puedo guardar. Bueno, pues pongamos aquí mi carpeta descargas. Eso, bueno, es un eje de corrección química. Grupo, grupal, paralelo 1, 2308 del 20, 22. Y dado que es esta la última clase en la cual nos vemos con ustedes, porque de aquí ya nos vemos directamente en el examen semestral, les voy a pedir que me dejen sus comentarios en el mente. Comentarios de retroalimentación versus todo lo que han vivido aquí en el ciclo académico, ¿no? ¿Qué les pareció bien? ¿Qué les pareció mal? ¿Qué se debería mejorar? Ustedes saben que es anónimo esta, como se hace el mente, ¿no es cierto? Entonces, déjenme aquí sus comentarios, por favor. ¿Qué les pareció este ciclo? A manera de preguntas, ¿no? No, no, creo que sí tengo página de comentarios, a ver. No, a ver, a ver, a ver, a ver, un segundito, un segundito. Déjame ver. Type comments, sí, ahí. Ah, ¿dónde está? Quick form, ¿no? Reset. Ah, this is light, exacto. Un segundito. Workflow ranking, es que es open-ended, este. Comentarios de este semestre, por favor. Comparte tus comentarios. De este semestre. Listo, esta es la imagen, ya. Entonces, ya te digo, déjame aquí, por favor, tus comentarios, buenos o malos. Estos son, ustedes saben, mi mente y la ventaja es que les guarda el anonimato. Es decir, no, no, no sé quién me pone, entonces, pueden, son libres, totalmente chicos, de, de escribir ahí. Qué comentarios tienen, qué se debería mejorar, cómo deberíamos mejorar esto de las clases, aprendieron, no aprendieron, qué se hizo mal, qué se hizo bien. Muy divertido, los temas claros. Chalí, es un drag, nada más que comentar. Inge, este tema pasó muy rápido. Sí, pasó súper rápido, el semestre, la verdad. Todo bien, solo que los bostezos me daban sueño. Fíjate que esto de los bostezos estaba lloviendo porque no sé qué sucede, creo que es la silla y es la posición en la cual me siento yo aquí, como que me oprimo el pecho y salen los bostezos, la verdad, así que mil disculpas, porque yo también decía, ¿qué te pasa, Pablo, por qué estás bostezando en clases? Y sí, no, está bien, está bien tu, 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 tu comentario, ¿no? Entonces, digo, creo que es algo de mi posición, porque no, 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 duermo bien, descanso bien, pero, toma ahí, gracias por eso. Al inicio tenía miedo de la materia porque decían que iba a la par con termo, había aprendido mucho, las clases son amenas, gracias, espero que sí. Muy bien explicadas, en serio se espera y se explica hasta que el estudiante entiende el tema. Muchas gracias por todo, dije, aunque la virtualidad se hace muy complicado, pero todos los temas han quedado claros, me alegro, me alegro. Entonces, ya te digo, esto, esto son cosas que me alacen, pero vean algo malo, alguna cosa, además de los bostezos que están por ahí, pues, alguna cosa, ¿no? Soy muy abierto y voy a escuchar el feedback, yo igual que ustedes estábamos, uff, la virtualidad no ha sido nada, nada buena, pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos intentando inventar cosas. Usted es un crack ingenuo, gracias chicos, la verdad es que, no sé, hago lo mejor que puedo, la verdad. Esta materia presencial es mucho más dinámica, la verdad, mucho, mucho más, más dinámica, ¿sí? Veamos, dice, sería bueno que no se implemente el uso, que se implemente el uso de Excel porque se puede hacer más organizado, es verdad, es verdad, ¿sí? Gracias con esto del uso de Excel. Veamos cómo nos va la presencialidad, veamos cómo nos va, el último tema se me hizo más cansado. Yo, puede ser, puede ser porque hay que hacer más cálculos, ¿no? Y más tablas, sacar más datos de las tablas y entender qué está pasando, ¿no? Entonces, siempre me quedo yo con estos comentarios para ver qué es lo que se puede ir mejorando, ¿no? Esto del R, no sé cómo le vieron al tema del R. Dice, creo que sería mejor hacer lo que dijiste con usted en la pizarra, sí. Yo fui descartando esto de la pizarra electrónica, primero por esto de la dificultad del mouse, y segundo, ¿no es cierto? Por el tema de la, de, 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 no sé, a veces salían mal los, no sé, algo pasaba. O sea, en básicos uno intentábamos hacerlo con, con Excel, pero a veces algo no salía bien. Entonces, por eso lo fui poniendo a un lado, y después fui incorporando el Menti, y luego los últimos ejercicios de la pizarra electrónica que ustedes vieron, ¿no? Todo muy bien explicado, dije, se nota sobre el que soy de la docencia postdata. Mañana clasificamos a Qatar, no sabía que jugábamos mañana. Había escuchado que venía Messi a Guayaquil, pero no sabía que era por esto. Esperemos que sí, ¿no? Dice, sería mejor si se hace los ejercicios con usted a mano, buscando en tablas en ese momento, porque muchas veces no sabemos dónde salen los datos bien, este es buen dato, ¿no? Lo que, lo que debo hacer es un compendio en PDF de las tablas más importantes, para que no te estés saltando de PDF en PDF. Eso hay que hacer, ¿de acuerdo? Dice, es uno de los mejores profes, me alegro mucho que tanto organiza el anterior semestre como básico, en este, usted me ha impartido la materia, se ha empezado algo feliz de su clase. No, gracias a ustedes, gracias a ti por el comentario, como te decía, intento hacer lo mejor posible. Tengo mis errores, tengo mis fallas, y estos comentarios que me dejan son muy buenos para mí. Yo les agradezco, chicos, la verdad, porque se va mejorando día a día, ¿no? El tema que nos faltó ver, tengo miedo que luego digan, eso ya debían haber, saber, tocará estudio autónomo. Fíjate que lo que son, el famoso estado no estacionario, se juntan dos cosas más. Es decir, en la ecuación de balance tienes entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación, y ya la acumulación no vale cero. Y como la acumulación no vale cero, es una ecuación diferencial. Entonces, el estado no estacionario se resuelve resolviendo ecuaciones diferenciales. Entonces, se plantean las ecuaciones diferenciales y se las resuelve. Y eso, para eso necesitas un software. Ya no se hacen resoluciones de ecuaciones diferenciales a mano. Para eso se necesita software, y entiendo que manejan ustedes MATLAB. Algo intenté enseñarles con R. ¿De acuerdo? ¿Dónde vas a ver esto del estado no estacionario? Te lo vas a encontrar cuando hagas operaciones unitarias. La base de las operaciones unitarias es del estado estacionario, pero al final ciertas operaciones se las diseñan en estado no estacionario. Pero esto del estado no estacionario también lo ves cuando topes en el tema de simulación de procesos, en el cual el programa, el simulador, te ayuda a simular los procesos no estacionarios. ¿Sí? Y cuando empezamos el ciclo con la doctora Carolina nos juntamos y vemos a ver qué tal te fue, cómo estuvo. Y me gusta porque vamos como medio a la par y salen las ideas y tenemos ideas en medias comunes. Chévere chicos, muchísimas gracias. Ya está, yo pensaría que ya estamos. Si no tienen más comentarios, ya de aquí con ustedes Paralelo 1. Mañana no tenemos clase, mañana es jueves. No tengo clase con el Paralelo 1 de básicos los jueves, solo tengo con el Paralelo 2 de la tarde. Entonces, sí, ya con ustedes de aquí nos vemos el día del examen. Bueno, el día del examen no nos vemos. Porque es como es esto virtual, ¿no es cierto? Ya saben la metodología. Ya saben la metodología. Permíteme un segundito que estaría más importante. Aló. Estoy en clase de cálculos básicos. Mil disculpas estudiantes. A veces son llamadas de la casa de los abuelitos y toca contestar. Ah, ustedes ya saben el examen, ¿no es cierto? No, o sea, ponen la asistencia en el aula virtual y dan su examen directamente por el aula virtual. Bueno, ¿cuánto tiempo nos dará el examen? Dos horas, dos horas, ¿no? Sí, porque son bastantes temas. Creo que les dije ayer o anteayer, no me acuerdo, que buscaré uno o dos ejercicios por cada tema que hemos visto, ¿no? Entonces, serán que unos 10 ejercicios por lo menos, o creo que son 14 temas, 10, 14 ejercicios más o menos, por ahí está. Entonces, les voy a dar dos horas, ¿de acuerdo? Enterito para que lo hagan ahí. Entonces, ustedes saben que en estos días en el examen no se conectan al team, sino simplemente dan su examen. Y en la siguiente clase hábil nos vemos para hacer la confrontación de notas, ver las notas, etcétera, 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 ¿no? Y durante la próxima semana estarán pendientes del aula virtual, que ya les iré cargando todas las notas que tengo, ¿no? Para poder, para poder, como es esto, ya que vean sus notas, ¿no? Si se quedan o no a supletorio. En el examen va a teoría, sí. En el examen va a teoría. Deberíamos unir los PDFs correctos. Muy bien. Algunos días podrían dar los dos horas para alcanzar todos los temas con un break entre horas. ¿Sabes que eso lo intenté? Pero es demasiado cansado para ustedes, ¿sí? Por la virtualidad. En dos horas presenciales, haciendo un break entre horas, lo logras. Porque es otra dinámica. Pero cuando empezamos virtualidad, yo me daba las clases prácticamente a las dos horas y no son buenos resultados. La verdad es que no son buenos resultados. No es la única materia que tienes virtual. Tienes otras materias virtuales. Entiendo que estos profesores sí les dan las dos horas completas. Y yo pienso que eso es reventarles del cerebro. Lo que sí me deja a mí siempre, siempre he tratado de dejar en sus manos eso de por favor harán los ejercicios. Tienen los libros de Jimenblau y de Felder. Háganse todos los ejercicios y traigan a clase, ¿no es cierto? Traigan a clase, ¿cómo es esto? Las dudas que tengan. Y nadie lo hizo. Y eso sí me da tristeza, ¿no? Y es verdad, fíjate. Pasan sentados de siete a una. Y mandarte dos horas de esto, ¿de acuerdo? Con esos de los intervalos de la mitad. En la virtualidad no está bueno. No, 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 no. Ya lo intenté en los ciclos anteriores. Acuérdense que desde el 2020 estamos en la virtualidad y no funciona. Entonces, y yo lo dije en la facultad. Digo, verán, no terminaré al 100% los sílabos. No lo haré. Porque yo valoro mucho el tiempo de los estudiantes. Prefiero que de las dos horas de clase, una hora, una hora diez, una hora quince, les doy clase yo. Y los otros minutos les dejo libres a los chicos para que ellos puedan hacer ejercicios de manera autónoma. Y ellos, los chicos, traen las preguntas a la clase, ¿no es cierto? De lo que no les ha salido, pero nunca han traído a nadie, ¿no? Entonces, bien, bien por tu comentario. Gracias. Pasamos sentados. Creo que nos estresamos más. Y aparte, la compu ya nos deja cientos día y noche. Sí, es demasiado. O sea, es mucho esto de estar frente al computador. Por eso ya te digo, yo asumo eso. O sea, yo lo sé. Mis clases son de una hora, una hora diez, una hora quince. Y par, pum, corto, corto. Y les digo, ya chicos, hasta aquí estoy conforme con lo que hemos hablado. Hagan ejercicios. O sea, desconectese de la computadora. Haga ejercicios a mano. Tome foto con la cámara. Y después me lo comparte. Pero no, nunca lo he logrado. Con ustedes. O sea, nunca han traído preguntas acá de cómo les fue haciendo esos ejercicios, ¿no? Ya. Ready, ¿no? Y dije, ¿qué es una integral? Realmente me preguntaste eso. Yo creo que es broma. Cuarto. Creo que es broma. Es una integral. No lo sé. Debe ser alguna broma. Deben saber lo que es hacer integrales. Y a estas alturas del partido, con básicos dos y prontos a entrar a fenómenos y operaciones, debería saber lo que es una integral gráfica, una integral numérica, integrar a mano, integrar con la computadora y esas cosas, ¿no? Por eso creo que es broma. Bien. Gracias por sus 24 comentarios, chicos. Les mando un abrazo gigante, ¿no? Que tengan un gran día. Cuídense, por favor. Y nos veremos el día de confrontación de notas. Adiós. Adiós. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Adiós, chicos. Adiós. Buen día.